Dos hermanos felinos son separados en la infancia. Uno es adoptado. ¿Piensas devolverme ese dedo? El otro recibe el amor de un niño. ¡Fuera de ti! Cine Familiar presenta una historia divertida con dos fieritas de la jungla. Two Brothers, mañana a las seis por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Fuera de ti!